Atención, apasionados hinchas riverplatenses. El millonario llegó a un acuerdo, y ya tiene arquero para reemplazar a Armani en 2024, la noticia que les tenemos preparada es una auténtica bomba que puede cambiar el rumbo de nuestro querido River Plate. Pero antes de desvelarles esta joya futbolística, permítanos hacer un pedido crucial, suscribanse y activen las notificaciones de nuestro canal. De lo contrario, podrían perderse estas novedades que harán latir más fuerte su corazón millonario. ¿Listos? Entonces allá vamos. En la meca de las emociones, donde el fútbol es pasión y cada partido es una historia épica, algo grande está ocurriendo. El mercado de pases continúa agitando las aguas y, aunque la tormenta no es tan intensa como antes, el río de noticias no ha dejado de fluir en Núñez. Y tengan por seguro que esta marea de expectativas tiene un nombre propio, arquero. Pero no cualquier arquero, sino alguien que pueda llenar los zapatos de nuestro querido Franco Armani en 2024. Imagínense esto, queridos hinchas, los pasillos del monumental zumban con nombres y rumores, una danza de posibilidades para encontrar al próximo guardián de los tres palos. Y en medio de esta sinfonía de especulaciones, la dirigencia de River ha dado el paso audaz, ha cerrado un acuerdo y tiene al arquero elegido para dar continuidad a nuestro legado bajo el arco. ¿Pueden sentir la electricidad en el aire? Las últimas semanas nos han traído un coro de nombres y protagonistas, pero uno de ellos ha sonado más fuerte que el resto. El pulpo Armani, ese muro impenetrable que nos ha regalado momentos de gloria, parece estar en la puerta de su adiós. Se habla de Inter Miami y Atlético Nacional como posibles destinos, una noticia que ha sacudido los cimientos de la pasión riverplatense. Alerta roja, corazones de hincha. En este mar de emociones, en medio de la incertidumbre, surge la figura de Ezequiel Centurión, un nombre que ya está en boca de todos. Este arquero ha sabido responder con coraje cada vez que la camiseta millonaria lo ha llamado a la cancha. Esas actuaciones inspiradas lo han convertido en un candidato de peso para defender nuestro arco en el futuro. La noticia que tenemos es una jugada maestra de nuestra dirigencia, Ezequiel Centurión ha renovado su contrato, afirmando su compromiso con el glorioso River Plate. Aunque su presencia en el campo no ha sido constante, su amor por la camiseta y su valentía nos aseguran que está listo para asumir el desafío. La renovación va hasta finales de 2025, marcando el camino hacia el futuro. No se equivoquen, queridos riverplatenses, esto es una noticia que cambia las reglas del juego. Centurión, con su pasión en la sangre, seguirá siendo el segundo arquero mientras Armani brille. Pero ya está preparando su arco para 2024, un año que promete emociones intensas. Y ahora, amigos míos, llega el momento crucial, ¿qué opinan de esta movida? ¿Creen que Centurión es el sucesor digno de Armani o los dirigentes deben comprar un arquero experimentado? Sus opiniones, fieles hinchas, son el motor que impulsa este escudo, esta historia y esta pasión. Por favor, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ni un solo momento de esta montaña rusa riverplatense. Hasta la próxima, guerreros de la banda roja. Abrazo de gol millonario. Gracias. Gracias. Gracias.